Hola, hola mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Meri para todos los nuevos, muchas gracias por estar aquí acompañándome en un video más, el día de hoy quiero compartir contigo este diseñito inspirado en las crismas y bueno pues como ustedes están viendo en pantallita estoy utilizando este mix que se los mostré al principio del video también, este mix es de mi amiga Bernabélle Nels, ella fue una de las participantes en el swap navideño de Joana y recuerden que yo en unos videos atrás les estuve mencionando que íbamos a estar haciendo esta colaboración de hacer 10 diseños con los 10 mixes que estuve recibiendo en este swap, así que este es mi segundo video haciendo un diseñito con uno de los mixes y en este caso pues tocó el de mi amiga Bernabé, así que espero sea de su agrado mis bellas y espero les guste y bueno pues aquí ustedes están viendo que yo estoy aplicando este mix en la parte de atrás de esta uñita que me gusta mucho hacerlo así porque así pues me ahorro también un poquito de mi material pero miren qué bonito ahí les hice una toma más cerquita para que ustedes puedan ver qué lindo voy a estar utilizando este otro acrílico de la marca Acry Gold y voy a estarlo aplicando también en la parte de atrás para poderme ahorrar el acrílico como se los digo pero miren qué precioso está este tono, este es como un naranjita súper fuerte pero a la misma vez tiene esos destellitos como en tono plata y dorado, muy precioso, muy muy precioso, ahí ustedes lo están viendo y está muy bello porque resalta y llama muchísimo la atención, así que voy a estar realizando dos de estas uñitas así en este tono y en una de ellas voy a estar pues poniéndole un poquito de mate o haciéndole así con mi buffer para que me quede un poquito porosita y esto es para poder empezar a aplicar otro poquito más de este mix de mi amiga Bernabé y bueno pues lo voy a estar aplicando en forma de círculo o un semicírculo se podría decir porque pues tampoco es de que yo haga el mejor círculo verdad así que vamos a estar haciendo este similando un círculo y lo voy a estar tratando la manera de dejar lo más redondito posible dando toquecitos en los laterales para que entonces esto se vaya dando un poquito más de forma, si necesita un poquito más le pongo otro poquito más la verdad es de que sí sentí que se me quedó más de un ladito que en el mero centro donde yo lo quería pero igual casi no se nota pero sí ya viéndolo bien de cerquita sí se logra a ver esta es una forma de realizar un diseñito súper fácil, súper práctico, muy rápido también mis bellas entonces es muy buena opción para hacerlo en nuestras clientas o incluso en nosotras mismas así que luego de que se secó súper bien este acrílico con este mix voy a estar tomando un poquito de gel constructor y lo voy a estar encapsulando poco a poco así como ustedes están viendo con mi pincel yo voy guiando el gel para poder encapsular súper bien y que pues no se llegue a regar en todos los laterales lo curo a lámpara y luego que saqué de lámpara pues voy a estar aplicando estas perlitas en tono rojo esta perlita es también de la marca Acre Gol el acrílico y poco a poco voy a ir dando toquecitos con la puntita de mi pincel hacia adentro para poder hacer esa marquita y luego voy a estar empujando en el lateral haciendo de que esto se punte no sé cómo podría decirles pero ustedes lo están viendo ahí en pantallita luego doy otros toquecitos más en la parte de abajo y los voy juntando a modo de que ese moñito me quede lo más redondito posible y lo más real que se pueda la verdad mis bellas es de que también lo hubiera puesto un poquito más abajito de la esfera que estoy realizando pero pues no calculé muy bien el espacio pero más sin embargo siento que sí se ve muy bonito realicé el otro lado y ahora pues están viendo que estoy aplicando lo que es el centro con una perlita y solamente la estuve haciendo como un rectángulo rectángulo no ya estoy loca haciéndolo como un cuadrito para entonces poder hacer este moñito súper llamativo y bonito luego de ya hacer mi moño voy a estar tomando este gel que tiene decoración como glitter en tono plata y voy a estar haciendo esta línea a modo de que se vea que es el cordón donde va sostenida mi esfera pero este cordoncito lo voy a estar realizando hasta la punta de mi uña aquí poco a poco voy dando toquecitos y voy tratando la manera de que este glitter llegue a quedar ahí penetrado y pues que se logre ver una línea luego de curar el lámpara mis bellas voy a estar tomando un poquito de gel en tono blanco para poder empezar a hacer estas líneas en la esfera porque me gustó muchísimo el poderle dar esos detallitos a estas pequeñas cositas porque cuando más detalle le ponemos más precioso se ve y más elaborado se mira aunque no hayamos trabajado tanto así que este me gustó bastante el toque que le dio así que voy a estar haciendo unas gruesas y luego con un pincel un poquito más delgadito voy a estar haciendo otras líneas más pero más delgadas así como ustedes lo están viendo yo trato la manera de tener un poquito de pulso y guiarme por la primera, por la grande que estuve realizando y hacerle así la misma curvatura que le di a la otra luego de hacer esto mis bellas ya saben vamos a estar curando el lámpara para que esto no se nos vaya a mover de sitio y yo aproximadamente le doy unos 25 segundos porque pues este gel es de la marca Kani y la verdad es que seca súper súper rápido miren qué bonito quedó después de hacer esto mis bellas voy a estar tomando un puntero y voy a estar aplicando un puntito como lo vieron ahí luego voy a estar tomando otro de una cabecita un poquito más pequeñita mi puntero tiene las dos las grande y la pequeñita entonces pues solamente le doy vueltita con mi pincel voy a estar haciendo como esta gotita súper bonita que me gustó bastante y ustedes se dieron cuenta que solamente estuve uniendo los dos puntitos que estuve realizando al principio luego voy a estar haciendo otro puntito más pero sentí que ese no se notaba entonces lo estuve aplicando un poquito más pero me pasé así que voy a estar limpiando un poquito los laterales esto es lo bueno de trabajar con geles mis bellas que a mí me gusta muchísimo porque cuando yo me equivoco simplemente paso una brochita empapada de alcohol o de monómero y prácticamente que se limpia entonces pues vuelvo a hacer las cosas de una forma diferente y ya si me gusta pues lo dejo y ya lo seco en lámpara luego voy a estar haciendo unos puntitos más en toda la uñita unos grandes empiezo haciendo unos grandes y luego voy a estar realizando unos puntitos pequeñitos para complementar esta uñita este como se los digo es un diseñito súper fácil y práctico de realizarlo que cualquiera puede hacerlo mis bellas así que queda muy precioso muy elegante pero a la misma vez nos divertimos haciendo tanta cosa ¿verdad? oscuro el lámpara y luego voy a estar pasando a trabajar con mi otra uñita y en este caso voy a estar utilizando el mismo glitter que estoy que usé en la otra uña perdón y lo voy a estar haciendo como un tipo caramelo se podría decir y me gustó bastante como se vio no llevo un patrón así como una línea súper recta porque quería darle un poquito de diversión que no se viera tan pero tan así como que a lo tradicional sino que quería divertirme bastante con estas líneas así que empecé a hacerlas más o menos ahí delgada luego le empecé a dar un poquito más de volumen y esto lo pueden realizar ustedes también con otros tonos de geles si tienen algún otro tono si lo quieren hacer en blanco yo en lo personal voy a estar tomando un poquito de blanco para estar contorneando estas líneas ya que he estado usando blanco y este glitter en las otras uñitas así que pues entonces voy a estar realizando el contorno en tono blanco traten la manera de hacer su contorno un poquito más delgadito o pues parejito yo aquí la verdad es que lo hice súper rápido pero luego lo estuve antes de curar en lámpara lo estuve como que modificando con mi pincel lo empecé a modificar esas líneas que quedaron ahí meras chuecas y bueno traten la manera de que quedara lo más recto posible y lo más bonito posible porque también va esto tiene que ver mucho mis bellas cuando hacemos una línea súper definidas pero tampoco sin excedernos del grueso así que yo ahí medio me pasé un poquito pero ahí las estuve componiendo y las que no pude componerlas pues simplemente las dejé así y traté de hacerlas rectas pero bueno mis bellas después de hacer esto prácticamente que es todo el diseñito voy a estar poniéndoles un poquito de top finish en acabado mate y me gusta bastante este mate porque me salió súper barato y se ve súper súper bonito así que alguna lo quiere ya sabe me puede pedir el link y yo se los doy voy a estar curando en lámpara y luego van ustedes a ver el resultado final solo estuve aplicando finish en las de glitter y esto será completamente todo espero les haya gustado mis bellas y que lo pongan en práctica aquí está el diseñito ya finalizado y bueno pues mis bellas que Dios me las bendiga que Dios me las guarde y nos vemos para un próximo videito bye muah muah